Buenas, esta es la tercera vez que estoy tratando de grabar este vídeo, se me dañó las primeras dos veces, pero esta vez voy a ver si lo logro enseñárselo para que vean cómo yo pienso este monstruo. El océan Dinit, Oceanit, está en un lago así que no debería ser muy difícil, me parece muy Oceanit. Aquí tengo, hasta aquí es de Fischer que se me gustó, un poquito de barba para que me dé vida, todo esto es para que poder la sombra a Barbara pero no se quiera tau eh. O sea ni, ven acá, no puedo verla, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé solo dice así vamos a ver vamos a ver la canta perdón ¡Suscríbete! 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 Y consigue un achievement. ¡Tiam! Vamos a ver que gane. Lo logré en Boost. Lo logré en Brutal. Vamos a ascender a Barbara y termino el video. Atributos. Ascenden. Aquí mismo ascenden. Haciendo. Bien. Y con eso sería todo para este video. Vieron como vencí el Boss Oceani, como subí de nivel a Barbara y lo ascendí. Tremendo.